Los Tiburones Rojos del Veracruz se encuentran armando prácticamente ya de cara al próximo torneo. Se obtuvieron seis refuerzos en el pasado draft de Cancún. Y ahora se piensa, de acuerdo a lo que le ha informado la directiva al técnico Juan Antonio Luna, en dos refuerzos del extranjero. Aquí la voz del estratega de los Tiburones Rojos. Hasta ahorita la directiva me ha informado que vienen dos jugadores del extranjero. Están por venir en esta semana o principio de la siguiente. El centro delantero y un defensa central. En el caso de Keiko Villalba, que se decidiría al conjunto de los rayados del Monterrey y de Egidio Arevalo, esto fue también lo que mencionó el técnico de los escualos. No, mira, Arevalo no se pudo llegar a una negociación. Jaguares lo tazó muy alto en el draft y no se pudo hacer nada por él. Y el Keiko está en esa negociación. A ver, ¿se queda o va a jugar al extranjero? Veracruz tendrá que pensar más allá de una media tabla. Pensar en temas de liguilla, aunque Juan Antonio Luna tiene los pies bien firmes en la tierra. Y sabe que el tema porcentual seguirá estando en el equipo. Mira, si nos olvidamos del descenso, estamos hasta abajo. Entonces, no podemos olvidarnos, ¿no? Tenemos que tratar de salir de los últimos lugares y tratar de conseguir una calificación. Eso es lo que vamos a tratar de buscar. Se refirió a la salida de Leobardo López, que venía fungiendo como capitán. Y también habló de quién podría fungir esta responsabilidad. ¿Y de qué será el técnico? ¿Quién lo elija? Leobardo no estuvo tres años aquí. La verdad, no sé a qué te refieres. Yo conozco jugadores que han estado 20 años en un equipo. En el caso de Cristóbal Ortega, de muchos jugadores, de Benjamín Galindo. Salen cuando les toca salir y la vida tiene que continuar. No, esa es decisión mía. Así es. ¿Se ha definido? No, todavía no. Vamos a ver la reacción y la actitud de todos los jugadores, incluyendo a los que acaban de llegar. Finalmente se refirió al cambio de horario que dio a conocer la Liga MX de viernes por la noche a domingo a las 6.30 de la tarde, tiempo del Centro de México. ¿Qué nos parece? Pues ya vamos a jugar a esa hora. Hay que decir que usted está muy bien y vamos a adaptarnos. Pues mira, es lo de menos, ¿no? Ya eso es lo... Así nos tocó y nos tenemos que adaptar y sacarle provecho a ese horario. Y también jugamos el sábado a las 5 de la tarde. Acuérdense, el primer torneo, entonces hay que adaptarnos. La etapa de la pretemporada seguirá siendo aquí en el Puerto Jarocho, para después viajar a Juriquilla, Querétaro, donde realizarán del 23 de junio al 2 de julio la parte física y de altura. Sí, nos vamos el viernes. El viernes 23 creo que es. Si regresamos el día domingo 2, vamos a estar 10 días por allá trabajando. Primero vamos a hacer la integración del grupo, luego la cohesión del grupo y vamos a ir trabajando poco a poco. La instalación del sistema, de variantes y poco a poco nos vamos a ir metiendo al asunto de los objetivos. Desde el Estadio Liz Pirata, Andela Fuente, en Boca de Río México, soy Octavio Rivas. Deportes Nuestro Mundo.